Qué bonito el sitio con las flores azules, la verdad. Vaya. Raya. Atma, querido. Estás aquí. ¿Estás listo para terminar la lista de deseos conmigo? Ahora podemos estar juntos. Nadie se va a interponer. Estaremos juntos hasta el fin del mundo. Raya, yo... Ven. Mira el fin del mundo abrazado a tu amada. No. Estoy aquí para salvarte de esta ilusión. ¿Qué? Déjame ayudarte. Ven conmigo. Nirmala te está buscando. Deja de decir ese nombre. ¿Me odias? ¿Quieres que sufra? Ya no me quieres, ¿no? Te quiero. Aún te quiero muchísimo. Por eso necesito que vuelvas. No, no y no. No quiero. ¿Por qué no me escuchas? Aquí soy feliz. Me decepcionas, Atma. ¿Ahora qué? ¿Quieres darme una paliza y hacer que me rinda? No quiero usar la violencia contigo. Nunca. Por favor, ven conmigo y ya está. Qué amable por tu parte. Pero aún así... No te olvides que aquí soy yo la que tiene el poder, mi amor. Escúchame o si no... Tengo que defenderme contra los ataques, vale. Vale, nada de atacar, ¿no? Solo defender, no lo supo. Debes de tener una gran determinación para poder resistir eso. No espero menos de ti, amorcito. Raya, escúchame. Eh, eh, eh. Guarda el aliento y resiste esto. Tengo que esquivarlo. Vale, vale. Vale. Deja de corretear. No eres nada divertido. Vale. Eres fuerte, pero un poco insensible, ¿no? ¿No hemos creado bonitos recuerdos aquí juntos? ¿Es que no puedes aceptar eso? Vale. Au. Tendré que castigarte. Va, está bien. Sé lo que está fallando. ¿En serio? ¿Cómo podría convencerte para ver la belleza de este mundo? ¿Cuándo es todo tan caótico? ¿Cómo? Tengo una idea. Déjame llevarte a un sitio. Te mostraré algo bonito. ¿Qué haces? En vez de pelea, un poquito de... Sí, fuegos artificiales. Es la hora del espectáculo. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Vamos a hacer que sean más brillantes. Tengo que esquivarlos. Vale, tengo miedo... No ser capaz de echar a correr... Cuando de verdad lo necesiten... Ups, esto no está bien, ¿no? No hay ni una pizca de alegría. Después de todo, es mejor cuando los fuegos artificiales explotan en el cielo, ¿no? Raya, deberíamos... No me mires a mí. El espectáculo está ahí. Mira ese que parece una flor. ¿No es una locura? Qué bonito. Es el paisaje que siempre he estado deseando ver y mostrarte. Todo podemos verlo aquí, en este mundo. ¿Qué te pasa? Raya, para. Tendríamos que marcharnos. ¿Pero y los fuegos? Sí, son bonitos. Pero no son reales, ¿verdad? Así que es así como lo ves. Algo falso. Otra vez he fracasado. He trabajado tan duro en esto. Pues vale. Se acabaron los fuegos artificiales. De todas formas, acabamos de empezar. Allá voy, querido Atma. Ostras. Vale. Que ahora se mueve. Cada vez estás más y más tenso, Atma. Porque estoy preocupado por ti. No lo estés. Libérate. Eh... What? Vale. Allá voy. Allá voy. Oye, ¿podrías hacer una doble ahí? ¿Dos por uno? ¿En una de estas? No sé. Confía en mi Atma. Aquí puedes tener todo lo que quieras. Esto no es lo que quiero. No sabía que fueras tan exigente. ¿No puedes al menos intentarlo y divertirte? Vale. Vale. La tercera... Vale. La tercera... Uff. Uff. Vale. Allá voy. Cuando quiera las podemos parar, ¿vale? No. No tengo una sorpresa guardada. Te va a encantar. Prepárate. Vamos a ir a un lugar maravilloso. Vale. Espero que lo de los golpetazos no se vayan acumulando y sea por zonas o algo. No sé. Vamos, vamos. Sorpresa. Bienvenido otra vez a Gatomundo maravilloso. Hombre. Future Fighter. Muéstrame esos movimientos, Atma. A pelear. Vale. Que no sea tan difícil como la máquina, por favor. Qué divertido. Tú también te estás divirtiendo, ¿a que sí? No podemos. No es momento de divertirse, Raya. ¿Qué? Pensaba que te gustaba Gatomundo maravilloso. Hay más gatos que nunca. Incluso he añadido tus máquinas de arcade favoritas. ¿Quieres más? No es suficiente. Lo único que quiero es que te mejores. ¿Patman no nos quiere? Ya no jugamos más. No nos acariciarás más. He hecho todo esto por ti. No puedes disfrutarle y ya está. No eres tan divertido como recordaba. Deja de corretear. No eres nada divertido. Dijiste que me querías. Entonces quédate aquí conmigo. No puedo, Raya. No juegues con mi corazón. No. No. A ver si me la zampo del pongo. Esto está empezando a ser agotador. No me quieres. No puedes parar de resistirte. Podemos parar de una vez, Raya. ¿Parar? Ni hablar. Vaya. Deja de corretear. Haces que esto sea, no sea divertido. Vale. Cuando me dan se termina. Entiendo. Ahora que lo pienso, la próxima vez me aseguraré de que seas el atma correcto. No es necesario perder más tiempo aquí. Paras. Has usado demasiado poder. Calla. Sígueme y ya está. Vale. Este sitio. Esto sienta mejor, ¿a que sí? Sé que estás más acostumbrado a esta faceta mía. ¿No es curioso? Solía odiar este sitio, pero de alguna manera me sigue atrayendo. Me has llamado para que volviera aquí. Pero para empezar, yo no estaba aquí. Vale, vale. Siempre quise que estuvieses aquí para hacerme compañía durante toda mi soledad y mi sufrimiento. Deseaba estar contigo para siempre. Y aquí puedo hacer lo posible. Raya. ¿Tú no quieres lo mismo? Dijo ella levantando la mano a punto de destruirme. Dime, Atma. Dime qué es lo que deseas tanto. Quedarte aquí con Raya hasta el final. Estar juntos para siempre. Divertirte con Raya toda la eternidad. Estar juntos para siempre. ¿Y? Estas palabras no son mías, Raya. Eso no está bien. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que deseas? Quedarte aquí con Raya hasta el final. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Tan difícil es de decir? Es de resistirme. Vamos, Atma. Dilo. No puedo. ¿Por qué te resistes? Ya basta. No puedo quedarme aquí, Raya. No podemos quedarnos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás aburrido de mí? ¿He hecho algo mal? Algo mal, si te contara. No es eso. Soy un bicho raro, ¿verdad? Ya no me quieres. Igual que los demás. Eso no es cierto. Solo quiero mi final feliz. He pasado tanto tiempo preparando un final feliz para nosotros, ahora todo lo que necesito es tu compañía, nada más. Te mereces mucho más que un final prefabricado, Raya. Si no quieres mi final feliz, debería mantenerte aquí conmigo. Para siempre. Tengo que liberarme. Vamos. Tiene que estar agotada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me traicionan hasta mis sueños? Estoy estúpida, de verdad. Ni siquiera tú me quieres ya. Si solo estás aquí para hacerme sentir mal, entonces vete. Déjame sola. Todos me odian, de verdad. Yo no, créeme. ¿Por qué estás aquí, entonces? ¿Por qué me haces esto, Eric? ¿Qué? Raya, yo soy... Cállate, Marin. Lulu, por favor, no soy una farsante. Déjame en paz. Raya reacciona. ¿Tú eres él? No me hagas daño. Raya, soy yo. No te voy a hacer daño. Por favor, estás atrapada en tu propio... Cállate. Un poco más, tío. Un poco más y... Dicho raro. Mírame. No eres nada. Eric, para. ¿Por qué sigues molestándome? Vale, esquivemos. Déjame. No vales para nada. No puedes hacer nada bien. Deja de intentarlo. Lulu, ¿por qué no puedo ser como tú? No quiero ser tu amiga. No quiero que me vean con alguien como tú. No quiero tener que lidiar con tu lastre. Muérete ya. Marin, por favor, no te vayas. Vamos, despierta, loca. Eres una decepción. ¿Qué demonios pasa contigo, bicho raro? Cría estúpida. Ojalá no hubiese... No me hubiese casado nunca con tu madre. Deshería que no hubieses nacido jamás. ¿Qué haces ahí parada, mamá? Me odia. Mi padre me odia de verdad. No vales para nada. Grandísimo bicho raro. Eres una fracasada. No quiero ser tu amiga. Muérete ya. Vale, lo haré. Pero por favor, parad. Raya reacciona. Que esto no es real. Cállate. No lo hagas, Raya. Tengo que liberarme. Vamos. Vamos. Para, Raya. Dejadme todos en paz de una vez. ¿Qué soy? ¿Por qué hago esto? Me he esforzado tanto en ser perfecta. En convertirme en alguien de la que estar orgullosa. La chica perfecta que mis padres y amigos quieren que sea. Pero ahora ya ni siquiera sé quién soy. Nirmala. ¿Eh? ¿Aún tienes a Nirmala dentro de ti? No. No me llames así. Pero es tu nombre, ¿no? Tú eres Nirmala. Para. Campamento base. Campamento base. Vamos. Ya estamos. Raya. Raya. No puedo ver nada. Pétalos azules. Eso es. Como de mala señal. Tengo que buscarla. ¿Raya? Estoy aquí. Debería seguir el... Hacia donde van los pétalos. Contesta, Raya. Bicho raro. Esas voces. Significa que Raya aún sigue por aquí, ¿no? Vamos. Veamos dónde está. ¿Debería? ¿Debería? No lo sé. ¿Debería? No lo sé. Probamos. Probamos. Téstame, Raya. No puedo encontrarla. Vale, no. Daría igual el lado, entiendo, ¿no? Por favor, contéstame. Me entiendo que da igual el lado hacia el que vayas, creo. Venga, hombre, va. Un mini final feliz, tú. Teniendo en cuenta que yo estoy muerto, pero bueno. Ya sabéis. El libro rojo mágico. Abre el libro. Libro. Atma. Abre el libro. Vale, sigue el camino de pétalos dorados. La llave. Raya, quédate conmigo, Raya. No. He llegado tan lejos y aún así... ¿Sigo sin poder ayudarla a ver más allá de su propio miedo? Soy un inútil. Vale. Hombre, que si deberíamos. Venga, va. Una última inmersión espacial, va. Su casa. La casa de Nirmala. Bueno, de Raya. Aquí es donde empezó todo. Escalera. Colarnos en la habitación. La llave. Esto está cerrado con candado, ¿no? Ahí quiero la llave. Medio super gato roboto. Hola. Raya, estoy aquí. ¿Qué haces aquí? Lárgate. Me alegra que estés bien. Quería ser primero. Déjame sola. ¿Podemos hablar? No. Largo. Vaya. Cosas de tener poderes y eso. Y de estar en tu mundo. Vale, tengo que volver junto a ella. Esta vez deberías coger mis palabras con más cuidado. Irmala, hija mía. ¿Qué te ha pasado? Toda esta gente me pregunta cómo estás, pero ni siquiera yo lo sé. De todas formas, no deberías hablar con ellos. No debería preocuparles con mis asuntos personales. Si mi marido se enterara de esto por otras personas... Hola, ¿qué tal le va a ir mala? Hola. Está bien, gracias. ¿Se ha adaptado al nuevo cole? Eso espero. No me cuenta nada, pero supongo que eso quiere decir que todo va bien. Sí, claro. Eso suele querer decir eso, sí. Yo también lo espero. ¿Y su marido qué? Ocupado con el trabajo, como siempre. Hola, señoras. Soy del colegio de su hija. Tenemos que hablar. ¿De Nirmala? ¿Va todo bien? Estas son las notas de Raya Fitri Nirmala. Como puede ver, sus notas han ido bajando progresivamente. Como ve, arte y lengua están bien, pero tiene problemas en otras asignaturas. ¿Va todo bien en casa? Disculpe. Nirmala siempre parece distraída en clase, pero nunca nos dice la razón. Siempre ha sido una niña muy reservada. Ya veo. Bueno, por favor, asegúrese de apoyarla adecuadamente para su próximo examen. Si sus notas no mejoran, tendremos que realizar una investigación formal. Jode con la educación en Indonesia, ¿no? Pero vale, a tope. Mejor, vamos. ¿Nirmala? Está en su habitación, cariño. A estas horas, una jovencita debería levantarse temprano. ¿Por qué no haces que haga sus tareas? Últimamente no ha sido ella misma. Puerta está cerrada, no puedo... Eso te pasa por mimarla demasiado. La estás malcriando, se está volviendo una perezosa, que no vale para nada. Pare que entre en razón, es por su propio bien. Mi hermana, abre la puerta, limaña. Me estás humillando delante de los vecinos y de la profesora. Cariño, si gritas de esa manera, los vecinos te van a oír. Venga, vamos abajo, te preparo un café. Está cerrado, necesito... Ah, vale, pues la llave era para esto, entonces. No para el armario de abajo. Raya, estoy aquí. ¿Qué haces aquí otra vez? Tienes tres segundos para decirme lo que quieres antes de que te teletransporte. Vale, ¿qué deberíamos decir? No es bueno para ti quedarte aquí aislada. Todos están preocupados por ti. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo sabes? Bueno, no me mientas para hacerme sentir mejor. Digas lo que digas, no va a cambiar nada. He intentado ser amable conmigo misma, lo he intentado una y otra vez. Pero al final del día, nada puede llenar el vacío. Si vas a seguir con esos tópicos de tarjetas de felicitaciones, entonces preferiría que te largaras. No quiero irme. No quiero que estés sola. Ya me dejaste una vez, hace mucho tiempo. Bueno, se llama morir, pero... Vale. ¿Puedes volverlo a hacer? Lo siento. Ahora estoy aquí, ¿vale? Y quiero ayudarte. Ya es demasiado tarde. Creo que ya no tengo salvación. No me importa lo que hagas mientras me dejes en paz. No me daré por vencido, Raya. Alcanzaré tu corazón a base de... Cabezazos. Si hace falta. He oído lo de tus notas, niñata. Está desagradecida. Ya te dije que si perdías todo el tiempo haciendo esos estúpidos garabatos, nunca llegarías a ser capaz de mantener una familia. ¿Pero es que te pago el colegio con dibujitos e historias? Está bien. Si tanto te gusta tu habitación, veamos cómo te sientes ahí encerrada. Te haré entrar en razón. Este es el segundo aviso por vencimiento de las cuotas de su préstamo. Por favor, pague antes de la fecha límite indicada. Parece que han borrado el dibujo de una palmera. Préstamo para que ella pudiera estudiar, ¿no? Lo que cabreaba tanto al padre, entre otras cosas, claro. Este es el último aviso por vencimiento de las cuotas de su préstamo. Parece que han borrado el dibujo de una tarta. Una palmera verde, una tarta azul. Una silla que parece cómoda. Para, por favor. Para, por favor. El primer aviso. De las cuotas de su préstamo. Vale, es rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul. Gato, palmera. Gato, palmera y no recuerdo. Y tarta. Gato, palmera y tarta, ¿no? Este armario que me sigue mosqueando. Palmera. Está dibujado en el espacio del 3 de enero. También hay algo escrito. Papá nos lleva de vacaciones familiares a Bali. Es el mejor. Está dibujado el 4 de mayo. También hay algo escrito. Día de escribir con Atma. Ya casi hemos perfeccionado la historia del gato. 4 de mayo. Estoy yendo a posteriores, ¿no? Creo. Está dibujado en el espacio del 2 de julio. Y una nota. Mi cumple. Mamá dice que es mi día y puedo pedirle lo que quiera. Puerta está cerrada. Puerta está cerrada. Puerta está cerrada. Necesita una contraseña. ¿Verdad? Seis números. Seis números. Vale. vale, el primer vencimiento era rojo ¿qué habíamos dicho? rojo, verde, azul rojo, verde, azul rojo, verde, azul o sea, 45 ¿puede ser eso? rojo, verde porque rojo era el gato verde era la palmera claro, lo que pasa es que no sé ¿me guío por colores? rojo, verde, azul por los órdenes por la orden de vencimiento, quiero decir ¿verdad? me guío por los colores, yo creo sí, o sea, rojo sí, 45 45, 31 45, 31 bueno, claro o me guío por los colores de, claro 45, 31 27 45, 31 27 sí vamos raya, estoy aquí otra vez tú estoy cansada puedo sentarme aquí y escuchar no tenemos que hacer nada más ¿hay algo que quieras? estar sola aparte de eso ya que no voy a irme a ningún sitio quiero que todo desaparezca no quiero hacer esto nunca más quiero dormir para siempre ¿por qué quieres eso? quiero ayudarte ¿por qué? porque me preocupo por ti no importa, tu preocupación no importa todo es falso hasta tú eres falso no eres más que un recuerdo lo sé ¿por qué me haces esto? ¿por qué sigues volviendo? tal vez solo sea un recuerdo para ti pero es lo que hacen los recuerdos ¿no? persisten para recordarte lo que realmente eres no supongo que es mi maldición no puedo librarme de ti no puedo olvidarte gracias ¿quieres contarme algo más? ahora mismo no claro, te daré tiempo el tiempo que quieras el tiempo que sea necesario pero por favor recuerda que siempre estaré aquí para ti ¿vale? tengo que dejarla sola un rato buscaré un sitio donde esperar la silla de abajo ¿dónde estamos? ha pasado bastante tiempo debería ver cómo está Raya no recordaba que hubiese una pared aquí ¿y qué está haciendo aquí este cuadro sin terminar? vale, son ellos son su familia ¿no? sus padres y ella entiendo como en su cumple ¿no? parece han destrozado el cuadro ¿dónde está el trozo que falta? retrato de un padre retrato de una niña y una madre qué miedo en su cara no hay más que rabia descontrolada vale cuadro del padre completo vale vale se está formando la del final y ahora tú una hermana es una imagen de la familia de Raya en su cumple vamos ahora puedo volver a subir a la habitación ¿atma? ¿estás ahí? sí, claro debería empezar a hablar yo ¿puedo quedarme contigo? sí por ahora vale es bonito el que es bonito puedes ver el campo desde la ventana y bueno también hace buen tiempo siempre ha sido siempre ha sido malo iniciando la conversación ah, sí que te acuerdas me alegro odias estar aquí en este mundo que he creado me gusta solo que es artificial sin embargo veo que tus sentimientos son reales vamos por este mundo el pueblo su gente los gatos ¿eso es real? ¿me odias, Atma? claro que no ¿por qué? soy un estorbo para todos no valgo para nada no lo eres puedes decirlo una y otra vez y yo estaré aquí para decirte siempre que te equivocas nunca he hecho nada bien no importa lo mucho que lo intente ¿pero qué es lo que quieres realmente? yo quiero no sé dame tiempo para pensarlo bien sola vale nos vemos más tarde nunca te cansas de mí, ¿verdad? claro que no por eso vengo una y otra vez y las que haga falta una flor de la princesa del sur ¿el orden de los cuentos? ¿qué son estas puertas? ¿y los símbolos? ¿qué significan? vale son son vale vale en el más recóndito y oscuro rincón de la galaxia vivía una princesa de las estrellas la cual llamó hogar a un planeta de su propia creación ¿vale? vale es la separación entre ellas la primera entiendo que ¿no? ¿vamos por orden? ¿o? estos dibujos hay algo escrito en ellos y así la princesa de las estrellas se dividió en dos entidades las gemelas estelares vale el siguiente yo creo que es el de Eric sí es Eric Lulu y Marin Eric Lulu y Marin Lulu con su tribunal de cisnes ocas o lo que fueran y Marin con su super caracol ¿no? y ahora gato gato y gato bosque alado gigantesco gato 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 en el sobrepone lo siento gato gato ¿estás en el tejado? si gato 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 Claro que no, literalmente no estamos aquí, ¿recuerdas? Bueno, ya, visto así. Pero cuando era pequeña me gustaba hacer esto. ¿Entrarte en el tejado? Sí. Es tan tranquilo, un espacio pequeño, con todo el cielo para mí. Siempre pensé que quería perderme por allí arriba. Estar sola en esas hermosas y trepidantes paisajes azulados. Pero siempre volvía aquí, a este pequeño pueblo egoísta con toda su gente. Cuando les miro riendo y disfrutando juntos me quedo confundida. ¿Por qué me duele el pecho cada vez que les veo? ¿Por qué pueden poner esa cara de satisfacción y yo no? ¿Qué les hace felices? Atma, ¿a ti qué te hace feliz? Cuando acaricio un animal suave, cuando suena buena música. Siempre que juego al Future Fighter. Siempre que encuentro nuevas chapas de botella. Cuando paseo por el pueblo. Cuando la gente me habla de su día a día. A ver, soy yo, así que... Jugué una vez y conseguí una puntuación alta. Pero es verdad, eras la mejor puntuación, cierto. Pero tal y como me iba haciendo mayor, me daba más miedo entrar en los recreativos por mi cuenta. No te preocupes, todo el mundo va ahí por la misma razón. Humérgete en los juegos y no te sentirás así mucho tiempo. Bueno, las pequeñas cosas son las que sorprendentemente te hacen feliz. Lo sé. Pero esas cosas son las que me hacen sentir vivo y seguir adelante cada día. La vida es especial gracias a esas pequeñas cosas que vemos cada día. Sentimental como siempre. ¿Y entonces qué hay de ti? ¿Qué es lo que te hace feliz? Bueno, tú me haces feliz. Sentimental. Es la verdad. Pero ya no estás aquí. Estoy sola y asustado. Por eso creé todos esos lugares donde podemos pasar tiempo juntos. No tengo que preocuparme por mis notas, ni por mi desastroso pasado. No tiene que haber tristeza en este mundo que he improvisado. ¿Ahora eres feliz? Yo... No. En el fondo sé que todo es mentira. Y que todo lo que ocurre aquí no es real. Pero ¿qué más hay? En cuanto me tranquilizo, siento que la tristeza me oprime más el pecho. Incluso ahora no puedo evitarlo. ¿Alguna vez te sientes triste, Atmat? Claro. ¿Qué es lo que te entristece? A ver... Lo que a mí me entristece... ¿Qué son estos recuerdos? No son míos, pero ¿puedo recordarlos? ¿Pueden ayudar a Raya estos recuerdos? Cuando llueve y no hay de dónde cobijarse. Cuando aparecen los créditos de mi peli favorita. Cuando me equivoco de autobús. Hace frío y a veces me entra hambre. Me recuerda que soy así de indefenso y no me gusta. Atma. No solo eso, estuve triste cuando me fui de mi pueblo natal. Y cuando me di cuenta de lo que sufriste cuando yo... Bueno, cuando el verdadero Atma desapareció. Que ya no podía ayudarte. Todo fue culpa mía. ¿No hubiese intentado cruzar aquel estúpido río? No, no lo es. Si pudiésemos volver atrás en el tiempo, sería más responsable y no te dejaría vagar por el río. O quizás debería aprender a nadar para así poder salvarnos a los dos. Deberíamos haber aprendido a nadar juntos. Eso sería muy divertido. Pero no podemos volver, ¿verdad? Así que la única opción que tenemos es dejarlo en el pasado. Creo que el verdadero Atma diría lo mismo. Estoy celosa. ¿De qué? De ti. Pareces tan seguro de ti mismo mientras que yo no lo soy. Siento que estoy perdida. Hace mucho tiempo que no me siento segura de mí misma. ¿Y cuándo fue eso? Pues cuando estaba Nirmala por aquí. Una chica despreocupada ingenua que siempre se mantiene fiel a sí misma. La conociste, ¿verdad, Atma? Sí, la conocí, y los recuerdos que tengo de ella no dejan de venirme a la cabeza. ¿Qué piensas de ella, de Nirmala? La cuentacuentos más extraña. Una niña insistente. Puedo hablar de lo que sea con ella. Buena frase. No me juzgaba y le encantaba implicarse en mis ideas locas. Bueno, no, normalmente también eran sus ideas locas, ¿no? Esa clase de creatividad solo ocurre en un espacio sin prejuicios. Supongo que podría añadir que es la mejor amiga que cualquiera pudiera tener. Es una pena que no hayamos tenido suficiente tiempo como para entendernos del todo. Pero tú la conoces desde hace más tiempo que yo, así que... ¿Qué hay de ti? ¿Qué piensas tú de ella? Es peculiar, por decirlo de alguna manera, pero eso es lo que hace que sea divertido tenerla cerca. Ella es la que siempre me dice que está bien ser nosotros mismos. Y chorreros al poder. Que es suficiente ser como yo. Que todos los fracasos, la soledad, el miedo, que forman parte de mí, que debo aceptarlos. ¿Eso es lo que diría Nirmala? Lo hizo. Yo lo hice. Las dos. Lo hicimos. Después de todo somos la misma persona, pero he estado evitándola todo este tiempo. Atma. ¿Sí? Quiero volver a ver a Nirmala. Hay algo que necesito decirle. Siempre te ha estado esperando, Raya. Ahora sé qué debo hacer con esto. Ella me lo confió y ya es hora de que se lo dé a su verdadera dueña, ¿no? Nuestro libro viejo de cuentos. Estoy asustada. No pasa nada. Estoy aquí contigo. Podemos tomarnos esto con calma. No pasa nada, no pasa nada. Raya? ¿Estás bien? ¿Estás herida en alguna parte? Creo que no. Ven aquí, deja que te ayude, va. El camino se va a poner bastante empinado a partir de ahora ¿Puede seguir? Sí, sí, puedo hacerlo Vamos Dime, Raya ¿Qué harás cuando salgas de aquí y vuelvas al mundo real? No estoy segura, supongo que tendré que averiguarlo No sé ni por dónde empezar ¿Qué te parece si empiezas por la lista de deseos? Acabarla de verdad esta vez No es mala idea Será mucho trabajo, pero es algo que me dará un propósito El comienzo de una nueva aventura Yo no podría haberlo dicho mejor La barbaridad de juego, loco Vaya barbaridad de juego ¿Vas a comer algo de tarta de selva negra cuando llegues a casa? Eh, eso suena bien Pero en realidad estaba pensando en que la próxima vez podría probar un bollo relleno Eso también suena guay ¿Has decidido cuál prefieres ver entre Manahati y el regreso del raptor cibernético? Honestamente ninguna de las dos me interesa, la verdad Pero simplemente sentarse en la butaca y mirar la enorme pantalla es fascinante Oye, has colisionado muchas chapas de botella Supongo que en realidad no importa A menos que quieras hacerlo cuando estés en casa Eso es, en realidad es una buena idea Y detrás de chicles Menos lo de los animales, por desgracia Al final lo demás sí que lo conseguimos Atma No pasa nada si nunca te olvido, ¿verdad? Claro que no Siempre estaré aquí contigo Del verde ¿Qué en realidad no A la desgracia Al final fiz Dejas Son Son Mi Atma, ¿dónde estás? Está muy oscuro, no puedo verte No pasa nada Estoy asustada Aún estoy aquí Sigue adelante Ahí atrás ya no queda nada para ti Tú sigue adelante Vamos a controlar a ella Vaya barbaridad de juego, por favor ¿Te has cortado el pelo? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que siga tirándote de él o qué? ¿Por qué no te lo rapas al cero, entonces? Por favor, déjame en paz Eh, mírame Fíjate en mí Estoy hablando a ti El atropello, ¿no? Mierda, es la gata que siempre se arrima a Raya ¡Eric! ¿Qué demonios te crees que estás haciendo? ¿Admirante? Sí, aquello sí que pasó Tal cual lo vivimos Buenas, Raya Te he comprado una tarta de selva negra Es tu favorita, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Eric? Ahora soy una persona mejor ¿Por qué no lo aceptas? Estoy enamorado de... ¡Cállate! ¡Cállate! Eric ¿Raya? Sé que me conoces Soy Eric, un idiota Todo ira y mala actitud El Eric, cuyo descuido mató a tu gata El Eric que no tiene nada más que pedirle... Que pedirte que tu perdón El Eric que no puede comprenderte Que esconde sus verdaderos sentimientos a los demás Incluyendo sus sentimientos por ti Soy aquel con quien tienes más en común Que de lo que te atreves a creer Yo... Lo entiendo Somos muy parecidos Puedo simpatizar contigo Pero no quiero pasarme toda la vida luchando contra la rabia Es veneno y no quiero que persista ¿Serás capaz de perdonar a mi verdadero yo? Aún no Pero seguiré adelante Seguiré luchando para ser mejor Gracias A por Lulu, supongo, ¿no? Sí Ah, sí Acerca de Raya ¿Qué era? Sí, este año es la mejor de la clase ¿En serio? ¿Qué? ¿Verdad? Estaba segura de que serías tú, Lulu También se ha cortado el pelo Mira, ahí está La verdad es que se cuida bien Qué sorpresa Escúchame Así no es como debería actuar La presidenta del comité ¿Entiendes siquiera lo que se necesita para liderar? Necesitas delegar responsabilidades Sigues holgazaneando Salvando... Saltándote reuniones Y ahora encima Mira lo que ha pasado Te he dicho que todo va bien El festival de Lintang es dentro de una semana, Raya Siete días Y solo hemos recaudado una quinta parte del presupuesto Esta es la primera vez que escucho esto Déntrate, Raya ¿Tienes algún plan para reunir todo ese dinero? Tenemos que pagar a los vendedores Sí Pues cuéntanoslo Yo... Claro que no tienes nada Escucha Yo me haré cargo No, no puedes hacer eso ¿Alguien está en contra? ¿Quién cree que Raya está en condiciones de liderar? No, creo que Lulu lo hará mejor Esto es una rebelión Sácate la cabeza del culo, niña ¿Qué has dicho? Eres una perfeccionista Que solo utiliza el festival para mejorar tu imagen como estudiante modelo ¿No aceptaste esta posición para impresionar a la profesora, ¿a que sí? ¿Has olvidado que hay que organizar un festival de verdad? Organizar una fiesta, ¿no? Uno de los sueños, ¿no? ¿Se te ha ocurrido que estás poniendo en riesgo el prestigio de nuestro instituto? No tienes liderazgo, ni conciencia, ni habilidades Solo eres una estúpida farsante Habrá que aplicar hielo a esa quemadura Me impresiona que seas lo suficientemente valiente como para llegar tan lejos Soy Lulu La Lulu que siempre has admirado La Lulu que siempre has querido ser Pero también soy la Lulu que te hizo daño Siempre me he preguntado por qué me odiabas ¿Odiarte? Esa es una palabra muy fuerte, ¿no? Sabes que no nos entendemos la una a la otra Supongo que eso es justo Yo tampoco me entiendo a mí misma, así que Supongo que una parte de mí pensaba que quería ser como tú Tener tu vida, pero Creo que en realidad solo quería ser aceptada Me engañé a mí misma para convertirme en alguien que no soy Pero eso se acaba ahora No permitiré que me vuelvas a tratar mal No puedes decidir mi valía Seré yo quien quieras ser Bien dicho Ahora guarda toda esa energía para usarla contra nuestro verdadero adversario, ¿vale? Lo intentaré Y la buena de Marin Hola Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Dibujando, claro Ya lo veo Me refiero a que ¿Qué estás haciendo aquí dibujando? ¿No tienes casa? Sí, sí tengo Pero mi padre se pondría furioso Si se enterase de que pierdo el tiempo dibujando ¿Crees que es una pérdida de tiempo? ¿Qué va? Dibujar es divertido Crear cosas es divertido ¿Quieres intentarlo? Estoy haciendo la varita mágica De la princesa de la estrella del sur ¿Puedes ayudarme? Entonces verás lo divertido que es ¿Princesa de la estrella del sur? ¿Y esa quién es? Oh, tengo mucho que contarte Ven, ven Nirmala He comprado un nuevo cuaderno de dibujo Y lápices de colores Mira Marin, son nuevísimos Cuaderno, lápices Incluso has comprado un paquete De 48 lápices de colores ¡Cómo mola! Tienes que haber estado ahorrando Muchos meses para comprar todo esto Gracias por traerlo Son muy bonitos Nah, qué va, no he ahorrado nada Mis padres me los han comprado en la tienda ¿Me los han comprado y ya está? Sí, después de mi clase de pintura Pasamos por la librería Y mi madre me dijo Que podía coger lo que quisiera Y compramos un montón Cogí algunos libros Para aprender a dibujar Y también cómics Mañana traeré los demás Lo leeremos juntas ¿A que sí? ¿Clases de pintura? No sabía que hacías clases extra Sí Mi madre me vio dibujando un día Y dijo que debería aprender a hacerlo Con un maestro adecuado Para refinar mi talento Iba a decirte Que deberías apuntarte también a la clase Dibujaremos juntas A las princesas de las estrellas Yo No creo que pueda permitirme una clase Tuve que usar mis ahorros Para cosas del cole ¿Por qué no se lo pides a tus padres? Papá se enfada cuando dibujo Golpea cosas Incluso a la gente Nunca podría pedirle Que pagase una clase de pintura ¿Golpea a la gente? ¿Por qué? No lo sé Dijo que malgastaba su dinero En cosas inservibles Ojalá mis padres fueran como los tuyos Marín Sí Eso no suena nada bien Es verdad Hicimos la varita juntas Fuiste la que me enseñó la magia Que todos tenemos en nuestro interior A pintar y a crear historias Lo que me diste aquel día Nunca podré pagártelo Siempre serás mi princesa de las estrellas Lo sé Me avergüenza no haber estado allí Cuando más me necesitabas Eso también lo sé Siento haberte dado la espalda No fue muy valiente por mi parte Pero éramos tan pequeñas y tan indefensas Sabía que te sentías así Y supongo que no quise perdonarte Para intentar castigarte Supongo que nunca quise admitirlo de verdad Estaba muy celosa de ti Eso hace que estemos empatadas Dibujar y hablar sobre historias Hecho de menos eso Te echo de menos a ti No podemos volver a empezar Volver a ser como antes Me lo pensaré Tienes que hacer lo que es correcto para ti Claro Lo haré No volveré a huir Ni de mí Ni de nuestra amistad Gracias No Gracias a ti Por enseñarme la magia ¿Y ahora? ¿Estás asustada? Lo estoy Tranquila Estoy aquí contigo Vamos Puedes hacerlo Va Niña desobediente Deja de desperdiciar Cosa estúpida ¿Por qué no desapareces de una vez? Atma Atma No, no puedo hacer esto Atma ¿Dónde estás? Nirmala Atma Atma ¿Mamá? Mi niña Estás temblando Sí, tengo miedo Sabía que no podía hacerlo Es aterrador Es aterrador Créeme, lo sé Yo también estaba asustada Es posible Que aún lo esté Pero me da un poco de valor Siempre que pienso que estás aquí Viva a mi lado Es poco valor Por si Ese poco valor Sigue haciéndose más fuerte Y puedo soportarlo todo Gracias a ti Todo este tiempo Ha sido mi fuerza Así que al menos esta vez Deja que yo sea la tuya Estaré aquí No te dejaré Lo superaremos juntas Vale Ah, por él No te preocupes Eres más fuerte De lo que te piensas Puedes hacerlo Papá ¿Qué quieres? Estoy ocupado ¿No deberías hacer algo útil? Siempre andas por ahí Criticándome Eres horrible Conmigo Con mamá Y con todos Espero que lo sepas ¿Qué has dicho? Maldita mocosa Que hace una fracasada Como tú Diciéndome algo tan horrible Sé que no soy La hija perfecta Que querías Supongo que algunas personas No pueden convivir juntas Incluso un padre Y su hija Pero no permitiré Que eso me detenga Seguiré adelante Aunque eso suponga Dejarte atrás Lo que tú digas Niñata Haz lo que te dé la gana Gracias por todo Lo que has hecho por mí Adiós Perfecto Así se hace Lo he hecho Estoy muy orgullosa De ti Hija Sé que puedes hacer Lo que quieras ¿A dónde vas? Te esperaré en casa Tómate tu tiempo Cuando estés lista Para volver a casa Te recibiré Con tu comida favorita Como de costumbre Hombre Bosque y almirante Mis queridos amigos Me disculpo por no haberos cuidado Lo suficientemente bien Siento no haberos podido proteger Ya sabes que no es culpa tuya ¿Cómo podrías serlo? Es la tristeza más grande Para un gato Pero a menudo Debemos irnos Antes que vosotros Es mi mayor honor Nuestro mayor honor Haber compartido ese tiempo contigo Aunque haya sido un breve Gracias Por todo lo que habéis hecho por mí Ahora seguiré adelante Creo que eso sería lo mejor Cuidaré de ella Princesa Te lo aseguro Por supuesto Te daré un buen arañazo Si no lo haces Gato mundo maravilloso Es un lugar de paz y tranquilidad Adiós Su majestad Cuídate Raya Sé feliz Lo hemos conseguido No Lo has conseguido Eso ha sido un calvario Felicidades por haber llegado tan lejos Ahora unos pasitos más La banda sonora es una pasada también Este sitio Aquí es donde nosotros Donde tú Sí ¿Puedes caminar sola? ¿Vas a dejarme ahora? No Aún me quedaré contigo Pero necesito que tú Tomes la iniciativa Necesitas hacerlo tú sola Ya que la persona que conocerás Es muy especial ¿Especial? ¿Te refieres a... Sí No te preocupes Estaré justo detrás de ti Nuestro campaña Movamento base. Solíamos hablar aquí de nuestras historias, era muy divertido. Sí, lo era. Vamos, entremos. ¿Mirmala? ¿Tú? ¿Cuánto te he echado de menos? Ha pasado un montón de tiempo. ¿Qué te ha ido tu aventura, princesa de la Estrella del Norte? Horrible. Nunca debería haberme ido. Me tomó mucho tiempo y dolor aprender cuánto te necesitaba. Siempre fuiste la estrella más brillante en el firmamento. No seas tonta, Raya. Nunca podría brillar sin ti. No tenía tu tenacidad ni tu habilidad para sobrevivir y ni siquiera aguantar en las situaciones más difíciles. Esta vez no me apartes. Me quedaré contigo hasta el final. Azma tenía razón. Eres una chica muy insistente. En el buen sentido, ¿a que sí? En el mejor. ¿De verdad duele? Sí. Nunca pensé que crecer sería tan difícil. A veces es bueno sentir las cosas intensamente. Significa que estás viva. Y mientras vives aún tienes tiempo para encontrar la felicidad. Esta vez vamos a resistir juntas. ¿Por qué lloras? Somos iguales, ¿recuerdas? Te he esperado todo este tiempo. Te he echado mucho de menos. Yo también te he echado de menos. Bienvenido otra vez mi otra mitad. Bienvenido otra vez mi otra mitad. Raya, ¿eres tú? Ella ha vuelto. Yo he vuelto. ¿Y qué tal sienta? Sienta... Me siento reconfortada. Completa otra vez. Por fin siento como si de verdad estuviera presente. Entiendo que es el último cuento, quizá. Este es el final perfecto para la princesa de las estrellas. Encontrar un tesoro precioso. Entonces, ¿descubriste tu preciado tesoro? En realidad no es algo tangible. Son las pequeñas cosas. La gente que se preocupa por mí. Las cosas que me alegran. La sensación de sentarme a escribir. Mi deseo de permanecer aquí. De seguir viviendo. Supongo que la lista de deseos está completa. Por desgracia, no. Porque metí la pata con una secundaria. Pero... ¿Y ahora qué? Haz una nueva lista. Esta vez tú sola. Sin mí. Tienes que seguir adelante. Y dejarte atrás... No quiero olvidarte. Seguir adelante no es lo mismo que olvidarme. Siempre estaré aquí, justo donde me dejaste. Quieres ir, ¿verdad? Volver a empezar con tu madre. Puedes escribir más historias. Sí, quiero. De verdad que quiero. Atma, no lo entiendo. ¿Qué eres en realidad? Yo no te he creado así, ¿no? No puedo haberlo hecho. Es como... Como si hubiese hablado con el verdadero Atma en persona. ¿Quién decide lo que es real y lo que no? Además, ¿qué sientes ahora, Raya? Me siento aliviada de saber que estás aquí. Feliz de volver a verte. Y triste porque sé que ya te has ido. Creo que cuanto más lejos estás, más te quiero. Entonces eso es lo que es real. Esos sentimientos nadie puede negarlos o quitarlos. Son suficientes. Estoy asustada. No pasa nada. Todo va a ir bien. En cada tormenta encontrarás un amanecer. Ça se encuentra. No pasa nada. Pero quiero que he�... Tengo que ağ Только a la terribada enаки. ¡Un l stenС! Tengo que knapp, ir... Cómo se liberó. zwei horas atrás. Tengo que necesidad." Tengoga 3, 4emonos que quiero cavereles vendereneean por la terribucha. Еle だ Gracias por ver el video. 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 Gracias. La del sur sentía esperanza cada vez que veía un nuevo planeta y su corazón se llenaba de promesas cada vez que se encontraba con nuevas criaturas. La del norte empezó a darse cuenta de que su hermana nunca la había abandonado realmente. Empezó a llorar, la mirada en una noche de la mirada en una noche oscura y sin luna se les puede ver a ella y a su amigo al lado surcando la inmensidad del espacio. Terminado. Bueno. Bueno. Y no sé si hayas cosas para que se hagas. No sé si hayas cosas para empaquetar. No sé si hayas cosas para que se hagas. He tardado toda la noche en reparar esta varita mágica, pero lo he conseguido. No es perfecta, pero ¿qué lo es? Puedo seguir trabajando en ella en nuestro nuevo hogar cuando nos mudemos. He comprado esto en internet. Su cara bonita me recuerda a un viejo amigo. Nuestro par de bosque y almirante. He pasado gran parte de mi tiempo de recuperación leyendo libros. La mayoría de personas empiezan a aprender antes, pero al menos ahora ya puedo tocar una canción. Puedo acabar de empaquetar más tarde, necesito ir en fresco. No puedo dejar de darle vueltas a que si hubiera completado toda la lista algo sería distinto. No puedo creerme que haya empaquetado todo lo de la habitación. Que he tirado, que he empaquetado, todo está borroso. Mudanzas. Papeles importantes que mamá guarda bien ordenados dentro de una carpeta transparente, incluyendo los papeles del divorcio de hace años. Hemos pasado por mucho, ¿verdad? ¿Vas a salir? Necesito aire fresco. Igual aprovecho y voy a ver el puente. ¿Qué pasa mamá? Estoy aliviada. Parece que estás progresando mucho. Físicamente y mentalmente. Verte de aquella manera fue... Ya sabes, si algo te pasara... Mamá, estoy bien. No hace falta que te preocupes más por mí, ¿vale? Solo voy a dar un paseo para inspirarme. Nada más. ¿Vas a volver a escribir? Me alegra oír eso. Pero también escribirás las cosas malas. No me avergüenzo de mi historia, mamá. Me voy. Mi hermana, espera. Han dicho que en el tiempo que va a llover. Toma, llévate un paraguas. Gracias, mami. Me voy ya. Raya, me alegra verte de nuevo. Señorita Niken, ¿tiene algún amigo que viva por aquí? En realidad he venido a verte a ti. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Tienes razón, no la veía desde mi graduación. Mis disculpas. No, no, no te preocupes. A veces la vida puede ser muy intensa. Y parece que no ha sido nada fácil para ti. No ha sido fácil para ninguna de las dos. Espero que las dos encontremos la fuerza para superarlo. Bien dicho. Avíseme si hay más cajas para cargar en el camión, señorita. Vale. Espero que la persona que venga a vivir aquí ahora haga mejores recuerdos que yo. Raya, he oído que te han dado el alta en el hospital. Me alegro de verte lo suficientemente sana como para caminar. He con cuidado. Respecto a lo del hospital... ¿Creéis que en el hospital estábamos...? Porque en verdad habíamos intentado, ¿no? Quitarnos de en medio, ¿puede ser? Qué bonito. Hombre, Marin, claro. ¿Cómo estás? Estoy bien. Me ha ido muy bien en las prácticas, la verdad. Estuve haciendo prácticas en una empresa editorial. Aprendí mucho sobre la impresión de libros. Seguramente ahora pueda imprimir mi propio libro. Lo siento, no hago más que hablar. No necesitas escuchar todo eso. No pasa nada. ¿Esta es la amiga de la que siempre hablas? Lo siento, ¿quién eres? Qué descortes por mi parte, perdona. Este es mi superior, en gran media. La editorial. Si alguna vez escribes algo y quieres publicarlo, quizás pueda echarte una mano. Aceptamos todo tipo de propuestas. Ya veo. Un placer conocerte. Lo mismo digo. He oído que has descubierto... Que has estado escribiendo, perdón, otra vez. Sí. Ha sido maravilloso. También he estado leyendo un montón. Hace poco compré una novela. El misterioso caso de Harry el oso. ¿Te has leído el libro de... El libro que ha autopublicado? Que te ha parecido... Espera. No me lo digas ahora. No estoy preparada. También he oído que te mudas. Sí. Hoy mismo. He estado empaquetándolo todo. Qué pronto. Pero bueno. Cuanto antes mejor, supongo. Así puedes empezar a... Curarte. Supongo. He salido porque quería ver lugares familiares una última vez. De hecho, debería irme ya. Claro. Siento haberte entretenido. Ya nos veremos, Marin. Estoy deseando leer tu próximo libro. Y yo el tuyo. Nos vemos. La escalera, tú. Oye, eh... Tú ya te habías graduado, ¿no? ¿Cómo te llamabas? Raya, señor. Sí. Raya Nirmala, me acuerdo. Aún fumás, señor. Eh... He estado intentando dejarlo, ¿vale? Lo juro. Es otra tarde lluviosa, así que vamos a animarla con nuestro artista más reciente aquí en Radio Loca. Tenemos a Hombre, Setiawan, encabezando la lista con su álbum Póstumo. Que descansa en la melodía. Póstumo. Tenemos una pianista indie recién llegada a nuestra amada Krista. Y no os vayáis a ninguna parte porque a continuación te tenemos a nuestra favorita de todos los tiempos, Eda. Todos los... ¿Verdad? O sea, los tres personajes que vimos relacionados con... Música. Vale, por aquí no hay salida, perdón. ¡Hombre! Compre... ¿Qué deberíamos comprar primero? Juguetes de fútbol. De chicles Yo Man. ¿Chocolate? Que guay. Un remember a todo lo del juego. Oh, mola. Festival del Intan... Colega, dame un piti. Cópratelo tú. Locamarte está ahí mismo. Pero es muy caro. No es como la tienda del señor Budi. Delicioso cimol fresco ¿Tiene hambre, señorita? Sí, sí, usted ¿Qué tal el mundo de la pastelería y la comida china era? Arroz frito, por favor, y date prisa, tu mini Sé que me conoces personalmente pero deberías ponerte la cola, ¿no? Aún estoy preparando los otros pedidos Me acaba la hora del descanso Date prisa El festival está hasta los topes Me siento como una sardina enlatada Debería haberme quedado en casa Aunque parece ser que este año el festival es mejor ¡Ey, Raya! ¡Hombre, Lulu! Eres tú ¿Cómo has estado? Voy tirando Eso está bien, ¿no? Muy bien La gente estaba muy preocupada Me preguntaban por ti y... ¿Gente? Ya sabes Todo el mundo del Insti Todas las chicas han estado preocupadas por ti Deberíamos salir juntas alguna vez Como en los viejos tiempos Anidia se ha casado Y Cynthia acaba de abrir una nueva cafetería Sin ánimo de ofender, Lulu La verdad es que no me importa lo más mínimo Creo que nunca te había visto quedarte sin palabras Es una acusión única, entonces Sí, claro Porque ibas a preocuparte por ellas Lo siento No sé en qué estaba pensando No, no, no es culpa tuya Tranquila Aún podemos salir las dos Si es que quieres Claro ¿Qué te parece salir de vez en cuando a tomar un café? Me encantaría Fantástico Te pondré en contacto contigo cuando hayas acabado de mudarte ¿Qué tal por aquí? Las camisetas más molonas del milenio Compre una para tu hijo ¿Tus padres? ¿Tu cartero? ¡Cómprala! El cine Está de reapertura Ahora con la nueva tecnología 4K y proyector 3D Venid, venid todos No os lo perdáis Ey Hombre Me parece bien que hagan buenas migas Ey La pareja de senderismo, ¿no? Esto es de aquí de la derecha Entonces vamos primero a ese puesto Y entonces ¿Puedo preguntarte una cosa estúpida? ¿Esto es una cita? Sí, claro Vale El motero con el Del dojo Jefe, esos músculos tuyos causarán furor en el dojo Confía en mí Cállate, no quiero hacerlo ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Es porque el sensei te pateó el trasero? ¿Es por eso? Vale Si eso hace que cierres el pico, iré ¡Hombre! Trivial El trío trivial Ey Una pregunta para ti, chavala ¿Yo? Eso es Que sube una montaña a tres patas Y la baja a cuatro Ah Ni idea ¡Hemos ganado! Muy bien, ya puedes irte Ok La señora Puspa era Te conozco ¿En serio? Sí, eres la amiga de Lucy ¿Quieres flores? Claro Podría darme estas y estas, porfa Ahora mismo Unas buenas flores para Recordarnos a nosotros, quizás ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Erik! ¿Quién es mi pequeñín? ¡Eso es! ¡Eres tú! ¡Erik! ¡Raya! Esto no es... Esto no es... Bueno, quiero decir ¿Cómo estás? ¿Estás bien para estar paseándote por ahí? Estoy bien, Eric Gracias... Lo siento Lo siento Tú primero No, no es nada importante Parece que sí que no es A ver, quiero decir Por todo lo que he hecho, pues... Bueno, no puedo decirlo Entonces tómate tu tiempo Gracias Ningún problema Cuídate Tú también Más te vale cuidarte Hasta que pueda decírtelo Como es debido, ¿vale? ¿Me has oído? Claro que sí El puente está a la vuelta de la esquina ¿Quiero continuar mi camino A ir al puente? ¿O hay algo más que quiera ver en el pueblo? Toca despedirse de Atma Entiendo, ¿no? Bueno, despedirse Siempre estaremos ahí Va a llover Atma, ¿lo estás viendo? ¿El cielo es tan bonito ahora mismo? Sé que a lo mejor Que pareceríamos con una especie de silueta o algo No lo sé Es una obra maestra, tío Es una obra maestra Es una obra de arte Dentro de lo que es Dentro de ser el juego Un juego indie Repito Indonesio Quiera decir eso Lo que quiera decir No me esperaba No me esperaba para nada Que me gustara tanto, tío Me llamó el aspecto visual Y no me esperaba un juego tan bien escrito Tan bien hecho en arte Con música que para un juego de estos Que tienes que pegarte paseos de un sitio Para otro todo el rato A mí Lo que digo siempre Si me voy a esterarar una canción es que Me sirve como entretenimiento Mientras eso Rebusco por los escenarios Pero luego tiene además Lo que está sonando La canción del momento cumbre del juego Que son sensaciones que me llevan a lo que pude sentir Pues en su momento con To The Moon Un juego hecho en RPG Maker Y obviamente no De primeras nadie se iba a fijar en él Pero luego ves que detrás La obra de Kang Gao De ese creador Es una maravilla Y yo esta gente Pues no sé cuándo se tradujo esto al español Porque creo que el juego salió hace dos años De cuando yo lo estoy jugando ahora Y quizá no me di cuenta O lo tenía que haber puesto en la lista hace mucho Pero menos mal que llegó el momento, tío Porque vaya historia más guapa Tratando, pues eso Los temas que tiene que tratar Bien tratados Muy bien, tío Muy bien Metiendo mucho minijuego Pero divertido Mucha secundaria muy bien Muy bien incluida Muy bien, tío Me parece muy buen juego Muy, muy buen juego Las primeras gracias son Asuhei Yoshida Este juego tuvo algo que ver con algo de Play O algo así En su momento O sea, rollo los indies De los que se encargaba Yoshida en Sony Y eso No lo sé Bueno, igual son simplemente las gracias Porque Suhei Yoshida es un gran tío Una mini silueta de Atma Un mini recuerdo de Atma De nosotros O simplemente Verla bien y ya está Ver a Raya bien y listo A Raya Nirma la bien En memoria de Mohamed Zami Hasni Es 2022 Que es cuando salió el juego Bueno Ya basta de soñar despierta Es hora de llevarle estas flores Eso es Es que no hace falta ni que lo enseñes Qué pedazo de obra de arte, loco Qué pedazo de obra de arte, tío Qué bien hecho Qué bien hecho, tú Buah Como siempre escribiré mi tweet Y mis cosas en redes sociales Que no ve nadie Pues porque esto es Bueno Un canal Hiper mega pequeño En español Así que dudo que les llegue Aquí a esta gente Pero vaya barbaridad De obra de arte, tú Supongo que Tiene que gustarte Obviamente Sobre todo el narrativo El tipo de juego narrativo Pero qué bien, tío Qué copua No sé cuánto tiempo habrán tardado Por ejemplo En hacer esto Pero es muy buen juego Muy, muy buen juego Me gusta Muy contento, tío Muy contento de haberlo traído Bueno, por supuesto Claro Yo llevo jugando Pues bueno Más de tres horas ya Entonces, obviamente Esto se partirá en dos cachos No sé quién habrá estado por ahí Pero Pero muy bien, tío No ha habido Bueno, ha habido ahí Un amago en algún momento De la grimilla Que aparte Siempre me cuestan Estos juegos en los que tengo que leer mucho Claro Cuando, eh Cuando igual alguien abre las compuertas De Pero vas a llorar Me cuesta leer No hemos llegado a límites A los que he llegado con otros juegos Pero he estado a punto Y muy bien, tío Eso solo lo consiguen los buenos juegos Y las buenas historias Eh, nada Simplemente Pues bueno No se van a enterar Pero bueno Agradecer a los creadores del juego La historia Y cómo está hecha Y hombre Sin duda No me importaría Jugar algo más de esta gente Que tiene muchos títulos Pero no Creo que ni de este estilo Ni Pero si alguna vez Hacen algo parecido Ojalá no esperar O no tardar tanto En darme cuenta De que existe Si quiera Mil millones de gracias Por acompañarme Repito Sed buenos Nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!